El Comité Organizador de Río de Janeiro 2016 dio a conocer los nombres con los que bautizó a las mascotas que representarán los Juegos Olímpicos. Ana Vesiana nos tiene la información. Hace 15 meses que la agencia BIRDO conocía la noticia de que su diseño había sido seleccionado para representar las mascotas de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Durante este tiempo lo han mantenido en secreto hasta hace unas semanas cuando se presentaron en público. La inspiración de estas mascotas está basada en la naturaleza de Brasil. A mi derecha tengo todo lo que representa la fauna y a mi izquierda la flora. Vinicius y Tom fueron los nombres elegidos mediante una votación popular. Tienen una influencia de la cultura pop así como elementos de personajes de animación y de videojuegos. Y fue justamente con niños que se hizo un grupo focal en la cuarta etapa del proceso de selección para acabar de decidir la propuesta ganadora. Ahora los creadores diseñan las diferentes posturas y ángulos de los muñecos para poder producir más de 300 objetos. Lo más legal va a ser si a gente consigue criar personajes que fiquen en la memoria de las personas por mucho tiempo. Entonces a gente gustaría que nuestros hijos o nuestros netos pudiesen lembrar de estos mascotas con cariño. A pesar de la reputación y alegría que les supone al estudio ganar un concurso de estas dimensiones se quedan sin los derechos de su propia creación y pasan a ser del Comité Olímpico. Desde Sao Paulo informó Ana Beciano. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.